Yo confiaba en ti Para si es cierto vengo Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Y llevas adelante Pintando el gante Tus mediante, salí de ti Porque eres un estúpido Cupido, presumido, torpe Que no tiene gallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata No una mujer como yo Lleno de pata Ya son araña La chacucaracha